¡Hola! ¿Qué tal? Soy Enric y hoy día voy a hablar sobre el gran problema de la lengua. ¿Por qué? Los etimólogos dirían que la lengua es una farsa. Y para dar en el grano de por qué se puede creer que es una farsa, voy a dar unos ejemplos de unos memes muy graciosos. Ustedes que leen acá. Yo me sí la lampa, la palabra. Yo me sí la palabra. Puede ser, ¿no? Porque lo conocen por Messi. Y acá está el meme. Yo me sí la palabra y ella dice, yo leo la palabra. Entonces, ¿cuál es la correcta? Recuerden que la lengua es fonético. O sea, según cómo suena o tiene un sonido, se le coloca. No tiene vocales, así que es muy difícil saber qué es lo que quiere decir, dónde empieza la vocal y dónde empieza la otra palabra. No se sabe. Entonces ellos tenían otro sistema para encontrar la palabra. Para determinar cómo este problema que se da acá al hacer fonético, que sea fonético. Por ejemplo, Messi o Leo. ¿Cómo es que se puede resolver? Entonces, por eso yo hice un libro que se llama El elemento clave, que está más o menos. O sea, es lo primero que encontré. He ido mejorando con el tiempo. Entonces, por ejemplo, hay otro ejemplo. Esta es la famosa Mía Califa. Entonces, acá dice Pan de Mía Califa. ¿No? Y acá dice Pan de Mía. ¿No? Entonces, este, es... Digamos que ella es como que más inteligente que él. Siempre en Harry Potter, él era más inteligente. Entonces, pues acá debería, no puede decirle, debería de Mía. No sé. La cosa es que ella entendió Pan de Mía. O sea, que lo captó muy bien. O sea, el de Saris me dice que es una cuestión de inteligencia poder traducir un texto antiguo. ¿No? También conocer bien la historia. Acá dice Ponte a lavar bebé. Y acá Ponte a lavar bebé. Pero ella dice Ponte a lavar bebé. La cuna. ¿No? Solo que, como tal bebé acá, como que no hubieran puesto la cuna nomás. Entonces, acá pasa que él hubiera entendido mejor. Ponte a lavar bebé. Entonces, este, y el otro pone Ponte a lavar bebé. Muy gracioso. Pero, ese es el problema de la lengua. Que, cuando tú quieres traducir, están los símbolos. Como dice Eliezer. Hoy en día tenemos un problema porque creen que las traducciones del pasado eran simplemente fonéticas. ¿No? Y que ahí deben estar indicados también las vocales. Pero no, no están indicadas las vocales. En la traducción de Guirulegui, que está aquí, se ve que está la H que es O. El H que es O. Y entonces dicen a Sori o a Sori o Neko. Felicidades, ¿no? Cada vez que el resto no pueden traducirlo. No, no pueden. No sé, pues. T, N, Q, B, E, B, Ki, Bekira. No, no. Ni siquiera con el lengua, tratar de pasarla a la lengua se puede traducir. O, al busquero. Es, negación, E, A. No, no, no. No se puede. Te esca, y también dicen que te escapes, ¿no? Es ahí en las contradicciones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Y ahora les voy a mostrar el mayor ejemplo del gran problema del lengua. ¿Por qué el lengua? Pueden pensar muchos que puede llegar a ser una farsa. Algo que había dicho José Luis Alemán. ¿No? Si está viendo este video y le provoca ver, bueno, debería verlo, ¿no? Y ya está. ¿Ven? Con los mismos sílabas y vocales podemos tener muchas traducciones. Seguro el cofrade orgulloso del amo de Dios. Seguro el cofrade orgulloso del amo de Dios. Ya, desde ahí, ya se está mal. Por, como, cuando yo estudié un poco de busquera. Estuve un año de busquera. Primero, digamos que empieza toda la sintaxis del lengua. Es de izquierda o derecha. Siempre es de izquierda o derecha. Entonces, tú, cuando hagas una traducción, y están dos partes, la primera parte sería esta, y la segunda parte sería esta, ¿no? Entonces, segur, seguro. Anay, el cofrade. Go, Dios, acá. Antu, orgulloso. Orgulloso, amo, Dios. Entonces, puse esto de acá, orgulloso, amo, de Dios. Y este de acá. Entonces, yo tendría que poner, como debería ser, el orgulloso, amo, de Dios, seguro, el cofrade. Pero acá lo estoy teniendo para que se relacione con lo que está escrito arriba. Pero no, no, no está muy, ¿no? Y acá igual, Dios te enrecauda el orgulloso, amo. Esta fue la primera traducción que hice. Que está en el anterior. ¿No? Que está muy bien. O sea, a mí me gusta. Está bastante bien. Pero puedes mejorarlo. Por esta parte de acá. E hice esto. Mi segunda opción. Y creo que es la más indicada. Sigo el reino go an tu amo. El fabuloso amo. Ahora sí cuadra muy bien. An tu amo. El fabuloso amo. Cuida del reino de Dios. Sigo el reino go. Todo va, ¿no? Todo está, pero mejor, ¿no? Cuida del reino de Dios. Entonces, la derecha va para la izquierda y la izquierda para la derecha. Eso es lo mejor que uno puede tener a la derecha en un texto. Acá hay otra traducción. Si gorean go y tu amo. De seguro que el gran amo. Es si gorean. Es si urean. ¿No? De seguro que el gran amo. Puede ser. Este también. Por elevado. Y elevado. Dentro del elemento clave. Yo les voy a enseñar ahorita el elemento clave. Pero este no porque ya se va muy... O sea, ya se... Como que se pierde. ¿No? Entonces, solamente para decir seguro. Como que no. La otra es que... Por ejemplo, en el grupo de... El grupo secreto de Henry. Es goreanay go. O sea, es negación de que no viva anay hermano. Esa es la típica, ¿no? Ves una n y le pones hermano y ya la tienes asegurada. O sea, go de Dios. Hermano de Dios. Aneto. Es que... Antu puede ser Aneto. Pero falta la I. Por eso que nunca decidí ponerle Aneto. O sea, tiene que ir una I ahí. Necesariamente. Porque es como un nombre propio. Tiene que ir ahí. Algo que indique que hay un nombre propio. Amo a Aneto. Amo a Aneto. No viva el hermano de Dios. No viva el hermano. Entonces está mal. La traducción está mal. No tiene sentido. Entonces lo borro. Seguro el cofrado orgulloso del amo de Dios. No tiene sentido. Yo por descarte. Por las... Por las... Por lo que... Dice. Yo sé que... Está mal, ¿no? Sigoreango y tu amo. De seguro que el gran amo. Eso sí puede ser. ¿No? Es... Goranay. Go Antuam. El orgulloso amo no desea grandezas de Dios. El problema aquí es el es. Porque no... No va con Goranay. Ni con Go. Ni con Gantu. O sea, para que tú ponle una negación. Los siguientes que tú tienes que poner. Por ejemplo, amo es crecimiento. Y es negación. Entonces... No podría ir porque tiene que jugar con todos los demás. ¿Me entienden? El es es no. Entonces, por esa razón... No veo que pueda ir ahí. ¿No? Entonces, lo borro. Pero se dan cuenta que uno puede... No es que uno no sepa... Hacer todas las versiones de la lengua. Uno puede hacer traducciones de todas las versiones de la lengua. Porque es como una plastilina. Tú puedes jugar con la lengua como te dé la gana. Sigur Goranay Go Antuam. Dios seguramente tiene deseo de grandeza. Como. Te voy a agregarle como. Para que el orgulloso amo. Pero como no está. Es el como. Ya desde ahí ya lo descarto. Pero siempre es más o menos lo mismo. ¿No? Siempre es más o menos lo mismo. Dios ten el recado del leudo de su amo. El fabuloso amo cuida del reino de Dios. En una le pide a Dios que la... En la otra es el amo el que cuida del reino de Dios. Ajá. ¿Se dan cuenta? Porque es cuida el reino de Dios. Cuida el reino de Dios. Y esta es otra lección. Go Antuam. El fabuloso amo. Que es así. Go Antuam. Esta lo dice por todos lados. Además el problema es aquí. Aquí hay otro. Sigurean Go y tu amo. De seguro que el gran amo. Entonces acá otra vez se repite el Gurean. Este es el más reducido que he hecho. Sigurean de seguro. Go y tu amo. Amo, ¿no? Como ven. Acá no le he puesto la An. Go Antu. Go Antu. Go Naitu. Entonces por ahí ya como que mejor no. Porque está mal. Entonces me quedé con estos dos de acá. En el contexto de toda la oración cuando la traduje me pareció mejor este. Dios te recado del orgulloso amo. El fabuloso amo cuida del reino de Dios. Y está bien. En ambos casos. Puede ser. O sea. Puede ser. Pero. Para que vean. Siur. Si existe. Siur. Siur. Seguro. Sigo. Acá solamente. O sea. Había muchas versiones de Eliazar. Pone diferentes palabras. Las traduce. Y están escritas de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque lo que manda ahí. Es el elemento clave. Ya. El elemento clave te dice. Tiene que jugar los símbolos. Con todo lo que está alrededor. Por eso que pueden cambiar de un símbolo. Pero puede ser el mismo significado. Al final en la traducción. ¿No? Pero en esta traducción. La X es seguro. ¿No? No necesariamente esta X va a ser seguro en otro lado. Porque cambia. Hay cosas que cambian. Este por ejemplo es de otro canal. No es mía. Es de otro canal. Y acá agarró el guante. Y lo puso en. Adelante del su. Jamás Eleazar ha traducido ningún texto así. Es la primera vez que lo veo. Es una innovación. Interesante. Incluso es Kunzu. Después viene el Gora. Que ya lo habías puesto. Anay. La típica. Goen. Eta. Y tú. Amo. Está bien. Viva los habilidosos hermanos del reino de Dios Amo. Pero ya ves la parte del reino de Dios Amo. Es como que. Ya como que no va. Y nunca he visto esto que se le ponga adelante. O sea. No es canon. En todo caso está la mano hacia abajo. ¿No? Esa sería la traducción. Mano hacia abajo. O mano boca abajo. Que eso sí es canon del libro de los fallos. Cuando hay símbolos. Ya determinados. Como una mano. Es cuante. Es cuyante. Mano hinchada. Traducción. Liderar. Es mano hinchada. En el lengua. Es dar la mano. Ya. Es lo mismo. Exactamente. Entonces. Capaz de ser ahí. Esa mano. Que se ve toda gruesa. Sería. Es cuante. ¿No? O sea. Dar la mano. Y como está hacia abajo. Puede decir otra cosa. ¿No? Puede ser. Pero nadie me indica tampoco que se ve una mano hinchada. Es una mano rara. Es una mano. Me da defectuosa. Pero en fin. Eso nos podría ayudar más a Alexander Elezar. En fin. Yo aplico el elemento clave. Que es lo que yo he encontrado. Que es una relación entre signos y entre todos. ¿No? Entonces cuando yo veo sigo. Para mí es mezquino. ¿No? Cuando tú encuentras sigo. Encuentras la palabra mezquino. Busquen mezquino. Y van a ver que se parece mucho a esta palabra. Entonces es mezquino o celoso. Entonces yo busco el reino. Y encuentro la palabra celay. Y celay en castellano es celoso. ¿No? Ahí está. Celoso. Celoso mezquino. Go. Go. Guy. También en terreno. En terreno. Guy. Go. Elevado. Elevado. Anto orgulloso. Me sale en elevado. Isil. Grote. Sil. Celay. Acá está. Germen. Brotar. Elevado. Orgulloso. Ven. El elemento clave. Te ayuda. A. Determinar si tu traducción en el lengua. Está por buen camino o no. O sea que si estás traduciéndolo bien. Esta es la traducción sería. El fabuloso amo cuida del reino de Dios. Esa es la traducción en el lengua. Pero lo que arriba que está en el medio. Es que si te dicen que las palabras como las estás traduciendo. Tienen una relación entre sí. ¿No? Tienen una. Son familia de palabras. Entonces puedes traducirlo de esa manera. Fácil. Si tu haces una traducción muy larga sobre algo. Es que está mal. Es sencillo como estoy haciendo ahí. Entonces te das cuenta que viene de un mismo origen. Y que tiene un cauce. Un cauce que llega hasta acá. Pero que tiene una familia una al lado del otro. Es familiar la palabra una al lado del otro. Ese es el elemento clave que tanto hablo. Y que la gente dice que. O sea gente como. No sé. Sampaio. O la que se amargó. Alguien porque le dije. Eso que ahí no me parece. Yo creo que estoy muy por molestarlos. Yo no estoy por molestarlos. Sino que. Es lo que he encontrado. Y me parece que es así. Y entonces. Si no así en una mecánica. A la hora de traducer. Y simplemente porque encuentras. En Eliazar que traduce Gora. Una parte. Que está junta. Dos símbolos. Por ejemplo. Estos de acá. Cuando están juntos. H y la D. Es Gora. También hay Gora. Con otro símbolo. Y lo cambian. Entonces. No va a ser. Y ese es el mayor problema de la lengua. A la hora de traducir. Te puede salir cualquier cosa. Por esto mismo que está acá. En los memes sale. Ponte a lavar. Meme. Ponte a la vacuna. O sea. Ese es. Ese es. El meme. Es un chiste. ¿No? Entonces. Ese mismo chiste. Se repite acá. Porque Eliazar dice. Primero que está un poco inteligente la gente para traducir. ¿No? Con esto no estoy diciendo que sea más inteligente. Siempre estoy diciendo que encontré una mecánica para saber si estoy traduciéndolo bien. ¿No? Entonces. Yo ya dije antes. Van a venir mucha gente a traducir el texto. Y eso me parece muy bien. Yo ya di un texto. Como me parece que podía ser. Y ahí nomás lo dejo. Porque en realidad el único que pudo traducirlo bien en estos textos fue Alexander Eliazar. Yo simplemente soy un estudioso del tema intentando poder hacer eso. Me estudié un año de austera para entender más o menos cómo era este asunto de la sintaxis. ¿No? Entonces a ver que por ahí como que lo estoy haciendo bien. ¿No? Pero en sí el que mejor lo sabe hacer es todo. Pues es Alexander Eliazar y él ya murió. ¿No? Él ya no está para traducir esto. Pero. En honor a la verdad. Tengo que decir que van a salir mucha gente pudiendo traducirlo. O intentando traducirlo. Y le va a salir cualquier cosa. Porque simplemente el lenguaje es así. A la hora de traducirlo. Puede salir cualquier cosa. Así de simple. Y no es que tenga una sintaxis establecida. Porque lo que hablaban ellos no necesariamente reflejaba lo que ponían en símbolos. Porque los símbolos tenían que aplicar una metodología para que se pueda ser entendible. Dentro de esas metodologías de estudio. Que fue cambiando. Y empezaron a agregar más vocales, más letras a las traducciones. A las que querían escribir para comunicarse. Entonces es por eso que tenemos esta dinámica. A colocar más letras en una lápida escribes menos. O las justas vías empezaban a poner tu nombre, tu apellido, quién eras. Que hiciste un poquito. Pero antes los ibéricos cuando ponían un poco de símbolos. Te contaban toda una historia. Y si dicen a negros y más. Pues te contaban una super historia con pocos símbolos. Porque sabían leerlo. Era un momento muy inteligente en el pasado. A diferencia de ahora. Bueno, nada más. Espero que les haya gustado. Les habló Henry. Y será para otra oportunidad. Chau.